Si vos no quiero cantar esto, en total, él te acompaña lo que quiere. Arranca, Carlos, que hago lo que yo quiero, dijo él. Bueno, usted habla, yo sigo al aire y comento. Matías Macalla, Ezequiel, Carlos. Le mando un abrazo a José Manuel Fígare, a Fígare. No, vamos, Fígare, todavía, eh. Venite, Fígare, dale, que faltan 50 minutos, dale. Fígare, Fígare, Fígare también tiene un grupo de rock cristianos. Le mando un saludo enorme a mi amigo Jorge Lecho Escobar, que está allá en Puerta Esperanza. Un abrazo para Lecho, un de grande de Tahuapú en su momento. En su momento, gran vientista. ¿Bientista? Vientista. Qué dos años, qué término mandamos, ahí está. Qué letrado que está usted acá, Carlos. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos. ¡Achala, qué linda vida! Poder andar las distancias, caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo, de la esperanza que habitaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba. Como bracita en el fuego, como cigarrito y chala. Y de soles y de lunas, solito me fui criando. Soles y de lunas, solito me fui criando. Entre medio los cantores, florecidos dentro del alma. Primavera que llegaba, encapullo y flores blancas. Soy el fruto de la vida, de dos ramas que se unieron. Soy el fruto de la vida, de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre, sube a cabalgar mi sueño. En un mundo de ilusiones, de música y canto. Y en quince volverme en la noche, soy tu putu y cigarras. Volverme en la noche, soy tu putu y cigarras. Un corazón de vida, la quise hacer parche de caja. Para que alegre mis penas en días o en noches largas. Y de soles y de lunas, solito me fui criando. Y de soles y de lunas, solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo el llanto.